aquí y ahora sábado 25 de julio antes de rezar busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar desconecta los datos del móvil para asegurarte de que nadie te molesta en este rato de oración lee despacio el evangelio del día para prepararte puedes decir alguna oración que te conecte con dios por ejemplo ven espíritu santo enciende en mi alma el fuego de tu amor lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo se acercó a jesús la madre de los cebedeos con sus hijos y se postró para hacer una petición él le preguntó qué deseas ella contestó ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino uno a tu derecha y el otro a tu izquierda pero jesús replicó no sabéis lo que pedís sois capaces de beber el cáliz que yo debe ver contestaron los somos él les dijo mi cáliz lo beberéis por el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo es para aquellos para quienes lo tiene reservado a mi padre los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos pero jesús reuniéndolos les dijo sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen no será así entre vosotros el que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo igual que el hijo del hombre no ha venido para que les sirvan sino para servir y dar su vida en rescate por muchos palabra de dios comenzando a rezar qué es lo que más te ha llamado la atención del texto intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto y continúa escribiendo tu oración para profundizar en la oración sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber jesús tú me animas a estar a tu lado siempre a pesar de las dificultades o aunque no me apetezca porque seguirte no siempre es fácil o como a mí me gustaría hoy celebramos a santiago primer mártir de los apóstoles hazme ser fiel como el apóstol no permitas que me aparte de ti a pesar de las contrariedades de la vida el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo en el mundo actual lo que se lleva a ser el primero el que más gana el que tiene el mejor coche y casa tener muchísimos seguidores en instagram sin embargo tú me dices que para ser el primero lo que hay que hacer es ser esclavo de los demás jesús ayúdame a ser audaz y valiente como santiago apóstol para que no tenga miedo a las dificultades el hijo del hombre ha venido a servir y a dar su vida gracias jesús por ponerme a santiago como ejemplo de entrega de vida según la tradición cuando llega a españa se desanima porque los españoles son muy testarudos y no se convierten el apóstol se fió de maría para llevar a cabo la conversión de nuestro país ayúdame a fiarme y a descansar en los brazos de nuestra madre para terminar la oración puedes pensar un propósito para el día de hoy pide al señor su gracia para cumplirlo no te olvides de dar gracias por todo lo que dios hace en ti y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo